Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal y bienvenidos al capítulo número 4 de Otuleus. Bueno, lo dejamos aquí, después de que este amiguito que está ahí nos metiera un sustaco en el otro capítulo. Y bueno, ahora solo hay que ir por este sitio, ¿no? Que veo a gente... vaya mierda. Eso, que veo a gente extraña por ahí. Mirad mal rollo, por aquí no hay camino. Aquí no dejan ir. Así que... espero que no esté el gordo cabrón aquí otra vez. Que coño. ¿Qué te hicieron, hijo? A ver si hay algo por aquí. Que no me venían mal unas pilas. Un momento. Igual tengo que ir por ahí arriba. Mira que sí. Gracias. Gracias. Que no hay nada. Mira... Dios. Así que, ¿cómo van a estar? Vale Ja Ja Hola ¿Qué te pasa? Hostia, tú Quítate Bueno, no pasaba nada, ya no hice nada Y tú no viste nada, que no No, 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 no Vale, muy bien No, eh Me van a hacer pasar por ahí con ese tío Sí, sí me hacen pasar por aquí con ese tío No ¿No iré? A ver, a ver, a ver No leí lo que traía, solo leí lo de la A Así que me tiro el pata ahí A ver ¿Cómo tú? No se sube ahí A ver, a ver Que por no leerlo ya metí la pata Pero bueno Tendré que darle a la A Cuando esté en el borde Para agarrarlo Para agarrarlo Así despinchándola Sí ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Dios Documentos Es que la de No me lo eso Rudolf G. Wernix El doctor Rudolf G. Wernix De 90 años Falleció el 28 de febrero de 2008 Realizando el trabajo al que dedicó su vida Nació en Múnich, Alemania en 1918 Se hizo famoso en las comunidades matemáticas y científicas A causa de un trabajo publicado junto a Alan Turing Pionero de la computación Tras una turbia etapa durante el esfuerzo bélico alemán Emigrió a Estados Unidos en 1949 Con un visado del Departamento de Estado Varias décadas de investigación gubernamental en Los Álamos Lo llevaron a Nuevo México Donde el doctor Wernix se retiró Para dedicarse a la fotografía de paisajes Y a cuidar de sus gatos Llegó a Colorado en el nuevo milenio Para dedicarse a labores benéficas para la Corporación Murkoff En un comunicado, la compañía afirma que el doctor Wernix Fue un auténtico filántropo de estudios generoso No, de espíritu generoso, madre No tenía familiares Nada más aquí, ¿no? Está cerrado Y ahí no puedo ir Pues para arriba Hola Ahí no hay camino ¿Más pilas? No Coño ¿Qué le pasa, colega? Madre que te trajo Coño Sueltame ¿Qué está aquí? ¿Dónde estoy? Vale ¿Por aquí? Hola Vale No mire la hora Me cago en todo Siempre me pasa igual Nada Ya sigue la sangre ¿No? Por aquí nada Esto que me lo dejo Los dos van al bloque D El término El término Wild Rider está por todas partes Smurkoff estaba realizando un experimento llamado Proyecto Wild Rider Pero los pacientes hablan sobre Wild Rider como si fuera una presencia física Un espíritu o demonio o algo que encontraron en la montaña Lo consideraría un delirio esquizofrénico, pero creo que acabo de ver algo Quizás ha sido un fallo de la cámara, o quizás este lugar esté acabando conmigo Se referirá a lo de cuando el cura ese le enseñaron la cámara Que había gente por ahí volando Los militares Muy bien Opa Que me caigo aquí Vale No sube eso Vale, calquín Dios, ¿dónde cojones estoy viendo? Si es que todo esto no se verá nada Bueno, si Encuentro la forma de salir toda esta cantarilla ¿Qué haces aquí? Mmm... no Por ahí no Madre mía, la batería de las narices Ahí hay un tío ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? 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 ¿Esta escalera que se cayó? A ver. Gravateado en lápiz en la parte posterior del formulario de admisión. La criografía concuerda con las muestras del paciente padre Martin Archimbau. Este dios es real. Llevamos mucho tiempo confundiéndolo con fantasmas, espíritus y locura. Éramos ignorantes a sabiendas. Las escamas de los ojos de Saúl eran miedo, pero en cuanto consigues ver más allá, ves de verdad. Este es el regalo del World Rider, el Evangelio de la arena. El mayor pecado del mundo es ignorar a Dios de forma intencionada. Recibir una revelación y no transmitírsela del rebaño en delante. Este lugar, interponerse en el camino de la salvación, es un pecado para el que ningún castigo es demasiado grande. Vale. Voy a recargar. Voy a recargar porque... Me estoy armando un lío. Vale. Vale. Esto es... Esta parte otra vez. Y donde tendré que ir es aquí. Tengo la extraña sensación de que me salí el gordo. Guardando. Joder, me asustó el ruido ese. Vale. Tío, ¿dónde estoy? No lo sé. Venga, no me jodas que ya me viste. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Corre, corre, corre. ¿Qué me estás contando? Venga, hombre. Que me agarró dentro del agujero. Porque no sabía que ese idiota me iba a salir aquí. Ok. Odio no tener un mapa. Ni saber qué hace. Ni nada. Quiero echar a correr ahí adelante Vale Mira uno Anda por ahí Corre Corre, corre, corre Vale La segunda ¿No hay pilas por aquí? No A ver Hostia Hacer espacio detrás de él Hacer espacio detrás de él Ojalá Hacer espacio detrás de él Corre, corre Corre, corre, corre ¡Hala! Que te peten Corre Aunque no sé dónde estoy yendo ¿Hola? Hostia, no se ve nada ¿Tú cómo cojones acabaste ahí arriba? No se ve nada No se ve nada No se ve nada No se ve nada Tío, ahí me miraba Que te vi Joder Bueno Esto acaba de grabar aquí Así que creo que lo dejaremos aquí En esta zona Porque no sé cuánto tiempo lleve Bueno, miré y me da rabia luego alargarlo demasiado Así que Como siempre digo, espero que os haya gustado Ya sabéis, comentar, compartir, darle al like y esas cosas Y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!